El mirador de esta cruz, tu vida, tu vida, tu vida, esta llamando, la desoportunidad, la desoportunidad más importante de tu vida, la desoportunidad más importante de tu vida, te dará paz para tu alma, te dará gozo y dulce calma, mas yo sé, que mi amigo es Jesús, no hay nadie como Él, nadie que iguales tu poder, con lluvia, mi reino, la desoportunidad, la desoportunidad, la desoportunidad, no cabe duda, el camino es Jesús, no hay nadie como Él, nadie que iguales tu poder, por lluvia, mi ser y por lluvia, salvo soy, mi vida es campeón, no cabe duda, el camino es Jesús, no hay nadie como Él, nadie que iguales tu poder, por lluvia, mi ser y por lluvia, salvo soy, mi vida es campeón, no cabe duda, el camino es Jesús, 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 y del camino es Jesús, el camino es Jesús, alcanza, el camino es Jesús, y tu Idee. Si no fuera por tu gracia y por tu amor Acércate a aquel de quien contiene la luz Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Cómo debería hacerlo? Ven, reina de la tu vida De la fuente y de luz A la llave y por tu amor ¿Cómo debería hacerlo? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Ven, reina de la tu vida Mi amor, mi amor, mi amor Acércate a aquel de quien contiene la luz Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere con su dedo Sería como un pájaro herido que se muere con su dedo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy? Si no me hubieras preguntado ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere con su dedo Sería como un pájaro herido que se muere con su dedo En el principio era el nuevo Y el nuevo era con Dios Y el nuevo era Dios Esta era el principio con Dios Todas las cosas fueron muy lejas Y sin él, nada lo que ha sido el nuevo fue En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz de las tinieblas de los peces Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas ¡Aleluya! ¿Dónde estaría hoy? Y si no fue amor, mejor es que hay por favor Y si no fue amor, mejor es que hay por favor